¡Gracias! 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 Si te gusta el balanceo de fragata, de fragata de bajo, a mi me gusta el mare porque se ha usado, ha usado por el lago. Marinero, marinero, deja el mar si se alborota, marinero, marinero, van rayando las gaviotas, marinero, marinero, deja el mar si se alborota, marinero, marinero, van cantando mis amores, deja el barco que se va a la playa del Teres, deja el barco que se va, se va. Aplausos 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 Aplausos